Desde el inicio de la contingencia sanitaria por el COVID-19, las comunidades apartadas se enfrentaron a múltiples barreras en la educación. De acuerdo con la Federación Nacional de Padres de Familia, una de ellas es que solo dos horas de clases son las que reciben alumnos de primaria. En lo personal, yo con los pequeños que van un poquito más atrasados, me conecto con ellos una hora diaria. A veces dos horas diarias, de lunes a viernes, para que no vayan un poquito más atrás, sino que vayan avanzando un poco. El que los menores de edad no reciban la suficiente cantidad de horas de clases, aseguran, tendrá repercusiones a futuro. Sabemos que los niños se van a atrasar un año. Esto nadie se los va a quitar porque no pueden aprender lo que aprenden en una escuela, que son sus seis, siete horas de trabajo y en la casa están una o dos, porque el pobre padre y la madre se desesperan, porque tienen ya sus actividades también calendarizadas y ahí el padre de familia no puede hacer mucho. En Puebla, informó que los lugares con bajo rendimiento educativo y con escasas horas de aprendizaje son los municipios de Tlatloquitepec, Zacapuáxla, Libres, Ayotosco y Teciutlán. Zonas donde carecen de luz eléctrica, señal, economía para tener acceso a la tecnología y que hace que la educación a distancia sea a cuenta gotas. Todos esos lugares que me ha tocado recorrer, pues está difícil, a Tempa, Antetela. Considero que hay mucho, mucho que hacer, pero tenemos que sumar. En este sentido, la CEP informó que se han realizado esquemas para llevar el aprendizaje a comunidades alejadas, pues los maestros han establecido estrategias distintas con este propósito. Además, refirió que para el siguiente ciclo escolar se impulsa el regreso a clases de forma mixta para asegurar que los estudiantes obtengan el aprendizaje y al mismo tiempo haya condiciones de accesibilidad y adaptación enfocadas a la relación pedagógica y al desarrollo social de los estudiantes. Con imágenes de Alejandro Orella, de Banigranados, Azteca Noticias.